Todos los vecinos contentos y nosotros como comisión más todavía porque cumplimos 25 años. Empezamos desde la mañana, con los vecinos nos juntamos, izamos la bandera, misa, un refrigerio, ensalada de fruta para todos los vecinos. Bueno, eso a la mañana. Y después a partir de las tres ya los peloteros, los juegos para los chicos. Vamos a recibir la minuta declaración gracias a la concejal Patricia Moya que nos agilizó todo el tema. Así que, bueno, y agradecer también al desarrollo social por la leche que nos dieron, por las cosas que nos dieron y los concejales que nos ayudaron y Patricia en especial que desde el primer momento nos ayudó. Es un día como hoy, cumpliendo los 25 años, la boda de plata del barrio El Milagro, con la visita de nuestro gobernador y nuestro intendente y funcionarios del Ejecutivo Municipal y Provincial. Así que acompañando toda esta iniciativa, digamos que ha comenzado esta mañana temprano con la misa de honor y gracias al señor del milagro, con el tema del festejo del Día del Niño, el tema de la elección de la mini reina, bueno, ahora cumpliendo con el acto protocolar. No es cierto, desde el Consejo del Liberante hemos declarado de interés municipal a los 25 años acá al barrio. Así que, bueno, como siempre, acompañando a la comisión directiva del centro vecinal, a su señora presidenta Mercedes Quispe, en gestiones. Y por supuesto, lo que ha anunciado el gobernador, y es un trabajo que ya lo hizo en forma coordinada, a través del programa PROMEBA, la mejora para los sectores, en este caso B1 El Milagro, La Loma, Primavera y el sector B4 del Alto Comedero. Es nuestro trabajo día a día y estar acompañando al vecino, hacer las gestiones, hay muchas cosas que nos han pedido también y que estamos coordinando ahí con la delegación municipal. De eso se trata, digamos, día a día, estar trabajando con ellos. Y como bien dijo, siempre es un consejo de puertas abiertas, así que somos los gestores y tenemos que seguir acompañando al Ejecutivo Municipal también, el respaldo que necesita desde el Consejo del Liberante.